Los pigmentos microbianos son de gran interés para la industria cosmética, farmacéutica, textil, alimentos y en bioremediación. El instituto ha realizado la colecta de muestras en ecosistemas de la Amazonía, en bosques, sistemas agroforestales, chagras, bosques de arenas blancas y pastizales, para luego aislar los microorganismos y establecer un banco con bacterias productoras de pigmentos, como se observa en la figura 2A y 2B, donde se han encontrado pigmentos como carotenoides, betalainas, violaceínas, prodigiosinas, antocianinas y melaninas, principalmente producidas de manera intra o extracelular por bacterias de los cíneros Burkholderia, Pseudomona, Micrococcus, Chromabacterium, Flavobacterium, Microbacterium, Estrectomyces, Quitazotospora y Agrococcus. En la figura 3, se resume la metodología para obtener las bacterias productoras de pigmentos, que va desde la recolecta de la muestra, el aislamiento e identificación taxonómica de los microorganismos de interés, usando el gen 16S-RRNA, considerado un marcador molecular para la clasificación taxonómica de prokaryotas. Posterior a la selección de los microorganismos, se evalúa condiciones óptimas de crecimientos como pH, temperatura, salinidad, fuentes de nitrógeno y carbono, y se realiza la optimización de los medios que favorecen la expresión de los pigmentos de interés. Los pigmentos se extraen e identifican usando técnicas analíticas como cromatografía de gases y líquida de alta resolución acoplada a espectrometría de basas, espectroscopía de transmisión de infrarrojo con transformada de Fourier y resonancia magnética nuclear. A escala de laboratorio, se ha avanzado en la optimización de las condiciones de crecimiento de las cepas pseudomonas SHS9 y agrococcus AAE2. En óptimas condiciones de crecimiento, estos organismos producen melaninas que se observa como un color marrón y un carotenoide de tonalidad amarillo-limón, respectivamente. A futuro, se pretende evaluar la aplicación de los pigmentos en la industria textil y el uso de la melanina en procesos de bioremediación de metales pesados.